Hoy día 5 de junio se ha celebrado el cuarto encuentro comercial de la AGE, el conocido como Conecta. Este evento se ha celebrado en el Hotel Cumbre de Ciudad Real, coincidiendo con el 20 aniversario de la AGE. Encuentros de negocios y agres empresariales. Quiero explicarles los tres ejes en los que AGE está intentando desarrollar su actividad de forma primordial. El primero de ellos es nuestro centro de negocios, el que acaban de ver en esta presentación. Centro de Desarrollo Empresarial, que incluye vivero de empresas para las empresas de reciente creación durante sus tres primeros años de andadura. También zona de consolidación empresarial y observatorio empresarial. El proyecto Ciudad Real Provincia Emprendedora, que está siendo patrocinado por la Diputación Provincial. Y por el cual estamos intentando llevar el mensaje de jóvenes empresarios de fomentar las vocaciones emprendedoras en toda la provincia. Es decir, nos estamos yendo pueblo por pueblo, buscando emprendedores, buscando jóvenes empresarios que quieran unirse y que puedan ayudar a otros a crear tejido empresarial y tejido asociativo. Que es, al fin y al cabo, lo que necesita la provincia para consolidar sus empresas. Por último, tenemos el tercer eje, que sería Mercaje. Mercaje, al fin y al cabo, es el servicio que ofrecemos a todos nuestros asociados para dinamizar el comercio entre ellos y con otros que no sean asociados. Y a través de nuestras redes sociales y la plataforma Mercaje. Y también del que descuelga esta propia actividad, que es el Conecta, que también se encuadra dentro de Mercaje. Si pensamos en cuáles son los tres problemas básicos para la creación de empresas y su posterior desarrollo, pues esto está bastante bien medido. Y tenemos el primer factor, es el financiero, obviamente, el principal problema que estamos arrastrando. El segundo es el burocrático y el tercero es un factor de carácter social y de miedo al fracaso, contra el que nosotros intentamos, en cada una de estas tres áreas, luchar de forma efectiva. Y esto es así porque la ley de emprendedores nacional y la ley de emprendedores regional lo dejan muy claro. Las organizaciones empresariales ya no basta con que sean o estén. También tienen que hacer, tenemos que hacer. ¿Y cómo tenemos que hacer? Pues a través de viveros de empresa, que es uno de los mandatos que nos dan a las organizaciones empresariales esta ley de emprendedores autónomos e internacionalización, y también la dinamización del comercio. Se dice bastante claro y eso es lo que pretendemos hacer hoy. Por lo tanto, yo creo que jóvenes empresarios hay que, sobre todo en la provincia de Ciudad Real, hay que dar cierta relevancia a sus 20 años de trayectoria, porque a pesar de que ahora hay una ley y todo el mundo ha entendido que esto es algo estratégico, incluso un asunto de Estado, pero que nosotros llevamos ya 20 años desde la fundación de Antonio Sánchez en 1994 haciendo eso, precisamente. Es una satisfacción ver en esta mesa y en esta inauguración oficial a las administraciones, a tres de las administraciones públicas, la del Estado, la provincial y la local, junto con los jóvenes empresarios, porque una de las cuestiones que se ha planteado por parte del Gobierno central, a su vez, y también por otras administraciones, es la creación de una especie de ecosistema emprendedor, es decir, de que las administraciones públicas se involucren completamente en la creación de una cultura del emprendimiento, que ya también ha hecho referencia a ella el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios como cuestión fundamental y básica para crear empleo y crear riqueza. Y agradecimiento, por tanto, también a la Diputación Provincial por el patrocinio de estas jornadas, por este programa de Ciudad Real Provincia Emprendedora y agradecimiento al Ayuntamiento de Ciudad Real también por el apoyo en todo momento a los jóvenes empresarios en ese vivero de empresas que está en terreno y en locales de carácter municipal. Bueno, felicidades a AGE. Sois una organización que, es obvio, está a la vista, yo os conozco desde el principio y 20 años no sé de todos los días, ¿no? Además, nosotros ya no somos los que éramos antes, ¿no? Pero el recorrido que habéis hecho, que os permite estar hoy en Ciudad Real y compartir con la institución que yo hoy represento, la Diputación Provincial, un programa ambicioso, bonito, que es llevar vuestra iniciativa y vuestro asesoramiento y vuestro impulso a todos los rincones de la provincia, me permite hacer una reflexión en esta mañana, ¿no? Bueno, al hilo también de las palabras que decía Fernando, el delegado del Gobierno. Hace 20 años, cuando AGE comenzó, casi coincidió con la puesta de primera piedra del CEI, del Centro Europeo de Empresas e Innovación en Ciudad Real Capital. Fue el primer centro, la primera incubadora de empresas, el primer vivero de empresas, el primer proyecto que surgía en la región, en Castilla-La Mancha. O sea, parece que lleva toda la vida, pero no es tanto. No había ni una sola infraestructura de apoyo al emprendimiento en la región hace 20 años. Afortunadamente, hoy, raro es el municipio que, con cierta entidad poblacional, no tiene, aunque sea una mínima infraestructura de apoyo al emprendimiento, de apoyo a los emprendedores, de asesoramiento o incluso de prestar infraestructura. Bueno, pues en este tiempo ya seguimos diciendo lo mismo. Hace falta más emprendedores. Nunca habrá suficientes. Y, sobre todo, mientras haya 6 millones de desempleos en tasa EPA, que es realmente el paro de verdad. Porque el paro registrado todos sabemos lo que es, los que se apuntan o los que se desapuntan, pero no los que están realmente parados queriendo trabajar. ¿Por qué quiero decir esto? Porque, la primera reflexión, si estos 20 años en los que los municipios, las ciudades, han generado una infraestructura de apoyo al emprendimiento, de apoyo al emprendedor, hubieran estado con una ley que es la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales, no se podía poder hacer. No hubiéramos podido dedicar dinero para esto. Con lo cual, hay medidas que son buenas y medidas que hay que reflexionar. Yo, por adelantado, quiero felicitar a AGE, a la Asociación de Jóvenes Empresarios, por su trabajo, por una nueva iniciativa que, además, se repite en el tiempo. Eso también es señal de que han sido exitosas las anteriores y, por tanto, tienen muy claro cuál es su programa de trabajo y se siguen realizando este tipo de actividades. Y, sobre todo, felicitar por 20 años, 20 años de existencia de AGE y, sobre todo, de todo lo que ha contribuido AGE al enriquecimiento empresarial y emprendedor de esta tierra, donde, lógicamente, y yo, desde luego, quiero ponerlo sobre todo en valor, el papel de una asociación que siempre ha estado de forma cercana con el tejido empresarial, ayudando a los nuevos emprendedores y, sobre todo, fomentando esa cultura emprendedora que ya, por fin, parece que empieza a impregnarse toda España de ello. Después de la inauguración oficial, se han realizado las actividades del Speed Networking, la cual sirve a los empresarios para conocerse de manera rápida y poder valorar futuros contactos, y entrevistas bilaterales de trabajo.